¡Oh! 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 Me decía... Ni un maldito sandwich. ¡Joder! Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. ¿Te apetece un rago de Angus? ¿En serio? ¿Qué es ahí? ¿Noah? ¿Noah? Eso es un hombre de chico, ¿no? ¿Qué pasa? Tú no soporta que me insulte. Tranquila, ¿no? ¡No diría algo, joder! Thor, para. ¡Eh, eh! ¿Qué haces? No se lo digas en serio, tatífate. Poca broma de eso, ¿eh? La mínima que no tengo amenazas te despegazo. Ya, pero salte la foto. Estás muy loca, tú, ¿eh? Por cierto, de lejos no se aprecian tus pecas, hermanita. Ahí te quedas, hermanita. Fuera. ¿Pero qué pasa? ¿Qué he dicho? Bájate del coche o te bajo yo. No, no, no te atreverás. Esto va pa' la casa de estos colores. Pa' las mayores, pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. ¡Nic! ¿Qué haces? ¡Nic! ¡Nic! ¿Qué haces? ¡Nic! 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 ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, tío? Ahora te pillas esto. Un cuello. Un cuello. Un cuello es ahí. Es un nudo. Un nudo. ¿Tienes lo enrevisada que eres? No, por lo fuertes, Nicolás. No, por lo fuertes. Si es un nudo de los ocho, el más difícil de deshacer. No hay nudo que se me resista. ¿Lo sabías? ¿Qué coño haces esto aquí? ¿Qué pasa? ¿Te sorprende que haya podido llegar a pie o qué? ¿Quién te ha traído? ¡Mierdas! Mira, pecas. Ya estás volviendo con esto solo. Ya, pues no, gracias. Toma, pruébalo que está bueno. Que no, que no, que no. Que no, que no. ¿Qué haces? La última vez que te cuelas a una de mis fiestas. Coge tu jeep y lárgate antes de que te mate. Te metí en la cama. Lo pasó de todo. Sé que no me tocaste. Eso sería propio de un vulgar psicópata. Tú eres mucho más retorcido en el clíster. Ah, sí. Sé que me hiciste algo. ¿Me grabaste? No. Pero tendría que haberlo hecho. Estás muy gracias. ¿Puedes dejar de espantar a todo lo que se me acerca? ¿No aprendes o qué? Que llevas toda la puta noche viendo lo que te ofrecían por ahí. ¿Y? ¿Qué pasa? Es que no pienso llevarte a casa otra vez. Y menos embarazada. No, no me lo puedo creer. ¿Ya has tirado? Sí, mi puta mejor amiga. Uff. Le va a dejar sin sangre. ¡Sanguijuela asquerosa! Eres tú el que se acerca y tengo que ser yo la que lo edite. No sé qué coño me pasa. Te tiras a casa de una vez. ¿Puede? ¿Puede? ¿Una foto? Sí. Está pensando a alguien. Ya. ¿Quieres ponérselos a Adam o qué? ¿Qué ha pasado? No te importa. O sea, que eso es lo que llevas buscando toda la noche. No te importa. No te importa. No. ¡Eh! No, no, yo me creo que no te podías acercar a mí. ¿Te acuerdas? Pero sí puedes mirar. ¿Un tequila? ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¿Qué amor? Leonardo Dalién Ponce de la Rosa. ¿Tienes tu culo en mi coche? Lo siento, Aní. ¿Qué? ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¡Suscríbete!